Tras de un cristal miro salir el sol, un nuevo amanecer Una angustia que me quema por dentro y me impide poder Sentir de nuevo la alegría que sentía en aquellos días Cuando crecía jugando me divertía El tiempo se me fue volando y no me di cuenta de cuando Empecé a quedarme solo conversando en el espejo Con la luz de una linterna la soledad no es eterna Pero siento que ha pasado mucho tiempo y se me enferma el corazón Tal vez tu voz no sería bien importante Pero no saben el vacío que siento Porque nada es como lo era antes Tras el cristal estoy llorando en silencio Hoy la luz ya me quema por dentro Porque no saben lo que yo estoy viviendo Me refugio tras un sentimiento Aferrado hace tanto recuerdo Tras el cristal me miro yo sonriendo como en mi sueño Viviendo en el mundo irreal donde solo existe el cantante Platico solo y no me entiendo porque hay tanto silencio A veces odio tanto scrap porque él si es importante Me escondo en un disfraz pequeño donde al menos soy feliz Donde cantar me hace bien pero en persona Soy un desastre Donde apasiono enamorar a gente Hacerla sonreír pero espera no me va bien En el amor soy un farsante Entrego todo para mi gente y me olvido de mi Me siento solo y por suerte me refugio en la escribida A veces me quiero salir de esto y vivir mi vida Pero me acuerdo que por esto la gente sabe de mi Entrego todo para mi gente y me olvido de mi Me siento solo y por suerte me refugio en la escribida A veces me quiero salir de esto y vivir mi vida Pero me acuerdo que por esto la gente sabe de mi Tal vez por mi voz sea alguien importante Pero no saben el vacío que siento Porque nada es como lo era antes Tras el cristal estoy llorando en silencio Hoy la luz ya me quema por dentro Porque no saben lo que yo estoy viviendo Me refugio tras un sentimiento Aferrado hace tanto recuerdo Amanecido no se obtienen lo que has merecido Porque he luchado tanto por personas que se han ido Y donde están se fueron como una estrella fugaz Me he quedado llorando refugiado tras de un disfraz Incapaz de sonreír, mirar, venir a quienes quiero Por fuera una sonrisa y por dentro siento que muero De tristeza mil promesas que se fueron sin cumplirse He mirado como mis sueños rotos fueron a hundirse Tengo fuerza pa' gritar, la gente no puede rendirse Cantando melodía mientras mis días son grises Por fuera luzco bien pero por dentro hay cicatrices Que han sido malos días malos que días felices El cristal que me separa y el disfraz que me compara Me hace lucir una persona feliz ante tu cara No es verdad, estoy triste y fijo felicidad Es de noche y hago parecer día en la oscuridad Tal vez por mi voz sea bien importante Pero no saben el vacío que siento Porque nada es como lo era antes Tras el cristal estoy llorando en silencio Hoy la luz ya me quema por dentro Porque no saben lo que yo estoy viviendo Me refugio tras tu sentimiento Aferrado hace tanto recuerdo Me refugio tras una libreta, un lápiz, un micrófono Coloreo mi mundo entre nota y me quedo en mi círculo Donde escribo lo que vivo y redacto lo que pienso Sigo siendo humilde, aunque muchos critican mi progreso Lo mío no es fácil, más fácil es soñar despierto Que escribir en cada nota como estoy, como me siento Es diferente, la forma en que critican mi persona Muchos saben del escravo y no te agrego el que llora Tal vez por mi voz sea bien importante Pero no saben el vacío que siento Porque nada es como lo era antes Tras el cristal estoy llorando en silencio Hoy la luz ya me quema por dentro Porque no saben lo que yo estoy viviendo Me refugio tras un sentimiento Aferrado hace tanto recuerdo Tal vez por mi voz sea bien importante Pero no saben el vacío que siento Porque nada es como lo era antes Tras el cristal estoy llorando en silencio Hoy la luz ya me quema por dentro Porque no saben lo que yo estoy viviendo Me refugio tras un sentimiento Aferrado hace tanto recuerdo